La ciudad que nos espera Es algo horrible Un edificio Que nos explota Nos va a poder ni más Este ministro Mandanos tu video Y nosotros lo ponemos al aire Estamos en Facebook y en Twitter O por correo electrónico Producción Arroba QM Noticias Punto com Están sallando monstruos Acá la plata Vamos a escucharlo Música 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 Bueno me voy a meter con el único que no tenía micrófono Que no estaba cantando Recién que tenía la voz limpia, nuevita ¿Qué estábamos escuchando? La Feria Hipo ¿Qué tiene? ¿De cuándo es esta canción? ¿De 2011? ¿2011? El disco del 2011 El disco del 2011 ¿De quién es la canción? ¿Cómo salió? La verdad no sé Yo soy posterior al disco Bueno contanos de Monstro ¿Qué es Monstro para la gente que está en la provincia de Buenos Aires? Y bueno yo los conozco Son una de las bandas más importantes Que tiene La Plata en este momento Pero ustedes ¿Cómo se definen? Una banda de rock Canciones rock Canciones rock, pop Y eso Que suena fuerte en vivo Y tiene tres discos Y que va a sacar un cuarto disco Bueno están en eso ahora Están en el proceso Me voy a venir para acá también para hablar con los chicos Armando nuevas canciones Un poco el ensayo trata de eso De pensar en el nuevo disco Sí, terminándolo ya Lo empezamos a grabar en enero de este año Y ya está O sea nos falta la masterización Y estamos trabajando en la gráfica La idea es que salga en octubre Y tenemos ya la fecha para presentarlo En octubre, acá en La Plata y en Capital Así que bueno Sale el cuarto disco Y ya estamos cumpliendo diez años también Todo muy simbólico ¿Dónde lo grabaron? El disco lo grabamos donde grabamos todos los discos Que es un estudio acá en City Bell Que se llama Hollywood Y lo produjo Alfredo Calvelo Que es el dueño también del lugar Y con el que también venimos trabajando Desde que arrancamos Así que también ya Desde la producción Está bueno Porque es una relación Que fue creciendo Con él Y siempre Siempre va a haber ¿Se entiende? Claro Ya nos conocemos Ya nos podemos gustear tranquilos Y sí ¿Cuántos temas va a tener el disco? Doce ¿Cómo fue ese proceso de laburar? ¿Fueron con muchos temas? ¿Algunos quedaron en el camino? No La verdad que Teníamos doce Y quedaron todos No, fuimos igual con la idea De que por ahí había que componer más O que por ahí había que sacar algunos Y después con el proceso Fue Se fueron cerrando Y nos quedamos con eso Y la verdad que está bastante bueno Lo quiero Acar de eso Estamos muy contentos ¿Qué se puede adelantar? ¿Cómo va a ser ese disco? ¿Lo pensaron con alguna identidad propia? Distinto de los demás Imagino que en estos 10 años El crecimiento propio de la banda Hace que sea diferente Sí Bueno, estamos más viejos Para empezar Y El disco Es un disco más Más melancólico En algún punto es un poco más oscuro Que los anteriores También tiene como unos tiempos Un poco más lentos Tiene sus temas rockeros también Pero es un disco como más mid-tempo De hecho los otros se llaman Bueno, en algún punto me dio un joda Se llaman Grosso La nueva gran cosa Y perfecto Y este se va a llamar Profunda Desorganización Es como Cambio de paradigma Sí, total Total Y también tratamos de que eso pase Desde el audio Y desde la producción Y bueno, de la gráfica también Hubo como la idea Es que sea una etapa nueva También Gabo se sumó A partir de este disco Y fue como bueno Una reseteada general Porque terminó una etapa Y ahora empieza otra Para nosotros ¿Viste? Porque después lo escuchan Y dicen No, pero Imagino un momento de crisis Pensado en el sentido más amplio De la palabra ¿No? De cambio De buscar otra cosa Ustedes no sé si lo sintieron así O en qué momento de la banda Están para hacer ese cambio De paradigma Sí, total Sí, fue un momento de crisis Cambiar a un integrante De una banda Y sobre todo Como la conseguimos nosotros Que es como Una cosa muy horizontal Donde cada uno Tiene su opinión Y es valedera Y bueno Entonces en ese contexto Cambiar uno Fue un proceso De crisis Pero bueno Por eso le pusimos así El disco también Fue un momento Desorganizado en general Y las canciones Van por ese lado ¿Me podés adelantar El nombre de alguna Que por ahí Les impacte más O que piensen Que vayas en el corte? Y bueno Hay una que se llama O sea El disco se llama así Porque hay una canción Que se llama Profunda desorganización Y después tenemos Vas a llorar La soledad Perdí Es medio bajonero Es medio bajonero Todo es hoy Pero bueno Si vos El costado tierno Parece lindo Pero no Y después bueno Son todos Pero bueno Monstruos siempre Como tiene una cosa Existencialista Un poco fuerte Pero con power Como para no aburrirse ¿Y de dónde nacen las canciones? Me voy un poco para allá Me voy con Kubilay Para ver Cómo nacen las canciones Me imagino que acá Se van gestando un poco Pero ¿De dónde vienen? Las canciones El que más compone acá Es Lucas Pero me vine para acá Y me tenía que quedar allá Que hace canciones Como Respira Básicamente casi Yo aporto Con lo que puedo Con lo que me sale Y hay otras cosas Que salen De acá del ensayo De las zapadas O una idea De alguna cosa Que lo terminemos De desarrollar Pero en general Más allá De la cabeza De la que salga la canción El proceso De todas las canciones Es bastante Es grupal La idea es que Estemos todos convencidos De la canción Que estamos haciendo La hayamos compuesto O no Entonces Va por ese lado En todos los discos Y en este También Y le va aportando A cada uno ¿Qué viene? ¿Con la letra Y la música? ¿O cómo la trae? Contame de Lucas Cuando llega Y dice Tengo un nuevo tema Un nuevo tema Y nos pasa Un EP3 Él tocado con la guitarra Y cantado A veces Por Whatsapp Se los manda Canta como él A veces canta como yo Y así A veces Que se yo Hay una de las canciones Del disco Paso una canción Y yo La meto de otro cacho La meto un poco Y así vamos En general Y todo Pero cuando decís Como yo ¿Se anima a imitarte También Lucas? Si, si, si Ah, si Pero no me sale Es un intento Y bueno, si Se nota No, pero está bueno Porque yo Con él como cantante Puedo No me cansa decir Que Yo no puedo cantar Ni el pego Claro Pero está bueno eso De componer Pensando en cómo Lo puede cantar el otro El compañero Que le va a agregar Algo ya de sin pronto Claro, sí, claro Que sí Aparte siempre está bueno Porque uno arma una canción En la cabeza Agarrás la guitarrita Sala una canción En un momento de inspiración O lo que sea Sala una canción Y después vos la traes a la banda Y esa canción Muta Porque Porque bueno Principalmente porque Las canciones llegan Con la libertad De que cada uno Le aporte el cachito Que le parezca O que le haga necesario Y también eso Es enriquecedor Para la canción Porque A Lucas O a Gabo O a Luli O a mí Se nos ocurren cosas Que no se le ocurran al otro Entonces Siempre está bueno Ese aporte Del otro Que es un ojo Desde afuera de la canción Y Le da más power ¿No? Una vez que está Que ya se gestó acá ¿Tienen como algún grupo De confianza O los amigos La familia ¿A quién van primero A esas primeras versiones De las canciones? Al vivo Directamente Con el público A la prueba Al vivo Al vivo Sí Ahora Ahora este último disco En el vivo Probamos tres Nada más Que fueron las que estaban En realidad Ya veníamos tocando Y estaban más armadas Que después El resto De las otras nueve canciones Que están en el disco Las armamos exclusivamente Para grabarlas Porque Un estudio Como una idea Básicamente Con una preproducción Muy simple Nada Fue de Calvino Que es un estudio Y el productor De este disco De este disco Que nosotros también Le aporte Su visión ¿Y cómo tomó la gente Que lo sigue Hace mucho tiempo Esos nuevos temas Con lo que implica El cambio de paradigma Del que hablábamos recién? Mirá Los que venimos tocando Ya los cantan Así que Todo bien Bien Buena onda Y bueno ¿Piensan presentarlo En una buena fecha? Después la idea es Girar también ¿O dónde va a seguir? Mirá El 4 de octubre Vamos a hacer una fiesta En el galpón de las artes En el galpón de las artes En 13 y 71 Donde vamos a presentar Nuestro disco Y van a estar acompañándonos También con discos nuevos Villa Elisa Y El Planeta Y bueno Esa va a ser La gran fiesta Para arrancar con el disco Después tenemos Una presentación En Capital También del disco Junto con Cambeskin En Buena El Pez ¿Qué días? El 16 17 de octubre Y después Nada Como siempre A seguir tocando Por todos lados Y si es afuera de la ciudad Mejor ¿Te dan fechas? ¿Cómo viene este año? Sí Se dan Se dan No es fácil No es fácil Porque para poder salir de la ciudad Necesitas siempre Un poco de recursos ¿No? Recursos Plata Si vas a un lugar Un lugar para hospedarte Que somos pobres Básicamente Somos pobres Eso les iba a preguntar Si se puede Ustedes son una banda Que está bien posicionada La Plata Que tiene mucha gente Que lo sigue ¿Pero se puede vivir De la música Con una banda así? Ahora nosotros no Estamos Pero ¿Qué se yo? Es difícil Es difícil Pegar el saltito ¿No? De este Que estamos nosotros Ahora en este momento En el que Pasa un show Y hay 150 200 personas De pasar a A mil O a un número Más rentable Es difícil Pegar ese salto Que en realidad Es lo que lo hace complicado Así que Cuesta A ver Nosotros no podemos Aún todos tenemos Trabajo Hacemos otras cosas En todos nuestros Ratos libres Y en los ratos Que tampoco tenemos libres Nos dedicamos a esto Porque nos gusta Porque nos gusta tocar Porque nos gusta hacer canciones Porque nos gusta grabar Porque nos gusta Salir ¿Y cómo analizan Cómo está la movida Acá en La Plata Para tocar? ¿Hay lugares? ¿Está un poco más difícil? No, La Plata La Plata Es una ciudad Que está re buena Para tocar Porque lo que tiene la ciudad Es que tiene público Gente que va a ver bandas O sea que Hay mucha gente Que su salida Es ir a un bar O a un teatrito A escuchar una banda Local O a alguna banda Que venga Pero hay público Que sale a ver rock Y que sale a ver Que sale a ver música En vivo Entonces eso hace Que todo sea Un poquito más fácil Y que Y bueno También ayuda Que hay algunos lugares En donde podés Hacerlo Sin tener que Vender Un número ridículo De entradas Sin pagar plata Respecto a hace 10 años Cuando ustedes arrancaron ¿Ven que hubo algún cambio En ese sentido? Ni ir a tocar afuera Fuera de la sala No, fuera de la planta No, no La verdad es que Que el circuito Se viene manteniendo Yo creo que Desde hace unos 10 años Para acá Se mantiene el circuito De bares De bandas Y de gente Que nada más Cuando estoy solo Refrescándome Todas las cosas Que no pude hacer Quisiera estar En el Chaitán Esperando el amanecer Pensando A dónde más Voy a faltar después Cuando proyecto Lo que quiero ser Cuando no alcanza Pintar la pared Quisiera hablarle A un holandés Y preguntarle Por el rey Y lamentar aquel mundial Con Johan Krah Cuando me he visto Para simular Que soy el mismo Del noventa y seis Quisiera poder enfermar A un chico De alta sociedad Con lo difícil Que resulta Para él No ser normal Cuando despierto Sin opción A ser Un detective De la humanidad Quisiera ser Un esquimal Pensando Echarse A descifrar Cuánto tarda El tiempo En congelar Quisiera ser Cuando el rencor se apodera de mí Y todos mueren a mi alrededor Quisiera ser un capitán Parando por la inmensidad Dudando sin quedarme allá O si volver Bueno, hace poco hago un paréntesis acá Porque vos estuviste participando en Pequeña Babilonia También en las entrevistas Nosotros compartimos hace un par de programas El adelanto de lo que va a ser la película Y bueno, preguntarte a vos cómo lo viviste Participando de ese proyecto Que imagino que estuvo bueno, ¿no? Reencontrarse con algunas cosas Estuvo bueno, sí, estuvo bueno Fue un revival absoluto de toda la adolescencia Y también participó en la película La verdad que es un flash, qué sé yo A mí lo que me pasó con la película Fue que se me llenaron un montón de agujeros De la escena Que por ahí los sabía o los conocía Pero que no los tenía absolutamente claros Entonces al ver a todos los demás Como que se te va llenando el mapa de cosas Y está re bueno eso Porque yo por ahí estando a veces, muchas veces Estando inmerso en las cosas No te das cuenta de todo Y esto está bueno Que es una historia que al menos Para mí personalmente Porque la viví Resulta bastante divertida Buenísimo, bueno, me voy con él también Que estuvo participando Para ver cómo lo vivieron ¿Estuviste tocando? Yo lo que pasa es que en la época Donde toma Pequeña Babilonia Yo ya era baterista de banda ¿Tocaste ahí para la peli, no? Porque me pareció ver algo Donde ahora que lo dice Jubilay Que aparecía Habría aparecido en videos Sí, con el pelo largo Y esas cosas que Marcaban una juventud ¿Cómo te encontraste con ese que eras Ahí en ese momento? Sí, es muy traumático Es muy traumático Sí, la verdad que no es algo Que me haga mucha gracia ¿Cómo estuvo la experiencia? Y encima vamos a aclarar una cosa Ahí tomaron mis bandas más primitivas Porque supongo que dicen que van a ver Una Pequeña Babilonia 2 y una 3 Ahí voy a estar de lleno Eso era los 80 en la primera Por eso, por eso es traumático Bueno, pero que te convoquen Para los 90 si levantás un poco Bueno, eso es lo que estoy intentando Pero ya me gasté en la participación en la primera No sé, no, a mí me parece que es interesante Que La Plata pueda hacer una revisión Del rock platense El problema es el enfoque Cada cual tiene su opinión Sobre lo que pasó Entonces hubo como algunas polémicas Acerca de quién es Claro, pero se comieron todo este pedazo De la ciudad O se comieron todo este pedazo de la historia ¿Y para vos cuál faltó? No sé si faltó Hubo cosas que fueron menos La Plata siempre tiene como una cuestión medio delitista En quién es la nueva banda En el momento Entonces se focalizaron un poco en esas cosas Que también se eran parte de un grupo Porque hubo toda una música de la periferia Que no apareció en la película Pero ellos tienen su propia historia A eso me refiero Más que nada Entonces ahí hubo como unas quejas Respecto a eso Unos rebeldes Y algunos que se quejaron Todos los de Heavy, por ejemplo Quedaron afuera Salvo Pantera Negra Pero igual También es el tema de que fueron los 80 Vamos a ver ahora cómo sigue esto Y ahí es Me parece que la segunda Tendría que ser la más interesante Porque es la que termina marcando Una Una diferenciación Con respecto a lo que eran Porque los 70 fueron importantes Que no se toman Y esa parte de los 80 Estuvo interesante Pero me parece más que en la vivencia No tanto en las bandas Los 90 marcó un poco más Lo que tiene que ver con lo musical Los 90 creo que sí Porque los 90 hicieron mucho más ruido Las bandas se profesionalizaron más Que es el caso de los Borriones Un producto de los 90 Los estelares mismos Aparecen bastante en la película Y ahí pegaron el salto Y por qué dejar Los años 10 También Es muy interesante Bueno, eso te iba a preguntar Si tuviéramos que hacer ahora Ponerle una película Pensándola a futuro ¿Qué bandas pensás Que marcan un poco la escena? Teniendo en cuenta todo Para que no se ofenda Con esta misma mirada Y ahí me volvería a convertir En el mismo error Que por ahí cometió En algún punto Porque Lo que uno conoce Que se yo A mí Conozco Pérez Este Guacho 107 Fauna Y hay un montón de bandas Que funcionan Pero que Tienen circuitos Y sus circuitos Representarlas Aparte que debe haber 700 bandas En la placa en este momento Entonces Es muy complicado ¿Cómo se llevan ustedes Como banda Con estas otras Que nombraste recién Que por ahí son Las que más tocan O las que más espacio tienen? Nos llevamos demasiado bien Ese es el problema Siempre tenemos La nostalgia De la fecha Que no podemos hacer Es algo así Este Porque Somos muy amigos de Pérez Somos muy amigos de Villeliza Somos muy amigos de Norma Somos muy amigos de todos Esos Por cuestiones de que hemos tocado Todos con todos En algún momento De nuestra vida ¿Se mantienen en diálogo? Como para Acordar Todo el tiempo Todo el tiempo Y a veces Este Está bueno Porque Las bandas tienen Su propia Su propia Iniciativa Y van tocando Entonces Es difícil coordinar Que lo que están haciendo Los Norma O los Pérez Coincida con lo nuestro Pero siempre estamos Con el deseo De hacer una fecha juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!